Música Amantes de Puebla, bienvenidos a un programa más El día de hoy íbamos caminando por Cholula Y está cayendo la noche así que se nos antojó Un rico y delicioso mezcalito 100% poblado Y ustedes nos han pedido mucho de un lugar en donde se pueda comer delicioso Y insectos, así que los traemos a este lugar Y lo descubrimos, por eso estamos aquí en Mezcalería Hacienda Don Francisco Música Música Hacienda Don Francisco se encuentra aproximadamente a 5 minutos del Zócalo de San Pedro Cholula En 14 Oriente Número 606 San Andrés Cholula Música Hola, buenas tardes, bienvenidos a Hacienda Don Francisco Mi nombre es Joseph, les dejo la carta de misología, bebidas y la carta de comida Muchas gracias Muchas gracias En el momento nos estamos a ver Gracias Música Los platillos que estoy viendo en esta carta son mexicanos regionales de Puebla, Guerrero y Oaxaca Estoy impresionado con lo que estoy viendo porque dentro de sus botanas está lo que son esquemoles, chapulines Y algo que yo no he probado pero se ve que suena viscoso y muy sabroso como dicen en la película Hacuna Matata Son los gusanitos de maguey así que vamos a probarlo Primera vez Mi Joseph, yo veo mucha variedad en esta carta pero quiero que hoy tú me recomiendes Mira, te puedo recomendar la sopa de tortillas de Hacienda Don Francisco o la sopa de cebolla Y también te recomiendo el manjar yucateco Pero a mí si échame a lo que tenga insectos porque yo a eso vine Ok, mira, te puedo recomendar el manjar exótico Hacienda Don Francisco Ese cuenta con gusanos de maguey, escamoles y chapulines No se diga más, no se diga más Música Pues en lo que llegan los platillos yo decidí venir directamente a la barra porque aquí son expertos en mezcal Y tienen su mezcal 100% poblano Nosotros tenemos las botellas de espadín joven que es la medalla de oro de este año Ok Es un mezcal joven También tenemos de pechuga De gusano Y en este lado tenemos el mezcal de alacrán que también es una de las estrellas de la casa Quiero que pongan mucha atención porque hay un alacrán dentro de esta botella No sé si lo logran ver Después de todo lo que me contó yo creo que me voy a ir a probar el que se ganó la medalla de oro Que es el mezcal espadín Y me gustaría otro coctelito con el de alacrán para ver qué tan fuerte es Música Me están ofreciendo probar uno de esos gusanos famosos que están dentro de las botellas Ese gusanito de maguey Lo voy a probar es un gusanito que dicen que tiene mucho el sabor al mezcal Tienen aquí una variedad de sal de gusano Música Venga Música Música Viscosos pero sabrosos Reventó Reventó Ese mezcal salió Estaba dentro de él Pero vean qué sal Qué sal tan buena Música Las bebidas están en la mesa Y yo tengo uno que se llama limenjur Que está hecho a base del famoso refresco y tradicional lulú de limón Y tiene algo de chile ancho Que eso dicen que pica un poquito Y obviamente mezcalito Y Adolfo a mí me está consintiendo con esta bebida Que es agua de mezcal con un poco de jamaica muy refrescante Y se llama jamaica de pueblo Música Les dejo las sopas de cebolla Que va sazonada con un poco de caldo de pollo La cebolla y protones alacrán Y por este lado les dejo la sopa de tortillas Música La tortilla de bacú de queso Y aguacate Música Y como ya pudieron notar Se ve delicioso Es algo diferente No es una tradicional sopa de tortilla Como ya la conocemos Yo ya le quiero entrar Y decirles qué tal me pareció Música La verdad me enamoré de la sopa de tortilla Ya que la vi Pero la sopa de cebolla no se ve quedar atrás Porque estos panecitos que tiene con queso También se ven suculentos Para empezar a ir abriendo apetito Aquí veo una variedad de chalupitas Que les voy a ir presentando Aquí tenemos de carnitas Las tradicionales poblanas Cochinita Y chapulines Música La verdad es que no podía imaginarme El sabor de estas chalupitas Con chapulines Con su salsa de banero Y chapulines Tan crujiente Está muy sabrosa Música 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 Muchas gracias Te dejo el manjar Exótico de Hacienda Don Francisco Y generalmente lo piden como entrada Pero yo lo quise de plato fuerte Porque me gustan los insectos Por primera vez voy a probar Ese gusanito de maguey Música Música Este platello tiene Chapulines Escamoles Gusanos de maguey Guacamole Quesito panela Y una salsa de hormiga chikatana Música Música Este es el gusano de maguey Que no ha probado Alexa Vamos a ver Espero Que en la película Realmente digan la verdad Y dale Música Miscosos Pero sabrosos Música Música Hemos terminado de comer Yo me siento satisfecho Y feliz Pero Ninguna comida Está bien terminada Sin un buen postre Y por eso pedimos unos plátanos Al mezcal Música Música A este lugar pueden venir De martes a domingo De una de la tarde A dos de la mañana Música Como les mencioné Ellos son productores mezcaleros Y tienen su mezcal 100% poblano Que se hace en San Diego La Mesa Puebla Y como siempre ha sido un día Extraordinario Nos la pasamos increíble Comimos delicioso Hemos terminado Yo me voy Satisfecho Y lo repito Es una recomendación Obligada a la que tienen que venir Y decir que lo vieron En qué hacer en Puebla No se olviden de seguirnos En nuestras redes sociales Descargar nuestra aplicación Porque van a poder encontrar Diferentes sorpresas En todos los lugares Que hemos visitado Y antes de irnos Tengo una sorpresa Que este lugar tiene Como ningún otro Música Para todos los que andan por acá En las pirámides En un hotel en Cholula Tienen que marcar A mezcalería Hacienda Don Francisco Y tienen un transporte Oficial Donde van por ti Sin ningún costo Música Música Música